Medina, director nacional del programa de información para adultos, Raúl Valencia Medina. El reconocido periodista Augusto Álvarez Rodríguez tuvo un provechoso encuentro con líderes de las más importantes empresas y organizaciones de la región, el marco del cual dio detalles sobre la estrecha relación entre la dinámica del sistema político y el crecimiento económico. Muy buenas noches, estoy muy contento de estar con ustedes esta noche en la escuela de formación de adultos. Y creo que me entusiasma muchísimo porque cuando uno conversa con universitarios que aunan el entusiasmo por estudiar, pero que además trae una experiencia laboral, muy humana, que trae el viaje trabajando, bueno, he trabajado algunos años, lo que hace eso es que la educación se potencia tremendamente y hace un proceso de estudio que es mucho más rígico en cada caso, que en el estudio son muchachos jóvenes que reciben arrancan y que todavía le falta esa experiencia de ver cómo funciona el uso real. Al desarrollar la ponencia, la toma de decisiones generales en el escenario actual, Álvarez Rodríguez fue enfático en señalar que un escenario político marcado por la inestabilidad ahuyenta las inversiones, originando que la economía no crezca a los niveles esperados. No es mucho lo que puede hacer para cambiar una crisis política, pero lo que sí les quiero decir es que las empresas y lo que pongan decisiones económicas en una empresa, si tienen información oportuna al tiempo, sí pueden formar decisiones muy patriosas para aprovechar oportunidades que se presenten. Yo tengo un amigo que tiene un gran grupo empresarial que siempre me dice, mira, cuando hay más turbulencia es mejor para mí, porque lo que ocurre es que puedo comprar empresas en mucho mejor condición que cuando hay tranquilidad. Cuando hay turbulencias todos están apuntados, yo puedo comprar empresas más baratas que lo que hubiera comprado y hubiera una tranquilidad, etc. Pero eso lo que requiere ciertamente es contar con una información oportuna y correcta para tomar alguna decisión. Por ejemplo, vamos a llegar luego a esto, es un buen ejemplo de ello. Es decir, cuando muchos al comienzo pensaban que si salía Pedro Pablo Foschinski si iba a producir una turbulencia económica enorme. Lo que ocurrió fue lo contrario, que fue bastante tranquilo y que no era. Si alguien hubiera sabido que la transición iba a ser tan fluida y se esperaba, podría haber hecho algunas contras en bolsa que nos hubieran permitido ganar mucho dinero. Por eso tiene información oportuna y poder recibir en esa dirección. Quiero entrar a esta presentación diciendo que las preguntas que quiero poder resolver con esta presentación son ¿Qué pasó realmente en los últimos cuatro meses en el Perú? ¿Por qué este recambio presidencial en el acuerdo de Foschinski por lo que el presidente de Fiscalco no fue tan plástico, sino más bien fue muy fluido y los mercados lo entendieron de una manera bastante positiva? ¿Por qué ahora el Congreso y el Ejecutivo se están llevando bien? ¿Cuál es la naturaleza de un eventual acuerdo con el Gobierno y el Congreso? Lo que quiero apuntar a estas preguntas que van apareciendo ahí es poder definir cuáles son los escenarios económicos que tenemos por delante. Y es en función de lo que quiero explicarles y yo responder a estas preguntas. Pero lo que quiero plantearles es que en resumen, que es un resumen de la presentación, todo lo que pasa y no pasa en la economía peruana, en la política peruana, va a depender en esencia de tres cosas. Una primera es la capacidad que tenga el Gobierno, el nuevo Gobierno, la presentación de Fiscalco, para hacer un buen gobierno. La segunda tiene que ver con los objetivos que tenga el Poder Popular luego de la salida de Pedro Pablo Cochino. Y la tercera tiene que ver con los sistemas judiciales que, en consecuencia, se vuelven tremendamente importantes en el momento en que los partidos políticos atacan cuando atacan, etc. El PBI peruano crecerá 3.5% este año, cifra que no es mala. El tema es que podíamos crecer más. Pero la crisis, en la que está asumido el Gobierno, afecta su capacidad de gestión y genera desconfianza en los actores económicos. Los que se han tomado decisiones, los ministerios de transporte, de cliente, etc., están como muy preocupados de qué implicancia puede tener el que yo firme una venda, el que firme un contrato y qué va a pasar después. Y eso lo que ha hecho y se ha ido parando, probablemente, el sector público. Asimismo, en decisiones que un álbum en el Estado tiene que tomar, cuando hay muchas acusaciones, ocurre que los burocráticos, comprensiblemente, temor de tomar una decisión. Porque después de pensar que, si después de los dos años, vienen a decir que por qué tomas esa decisión. Al responder, pregunta de los asistentes al After Office, organizado por la Jefatura de Promoción de una Universidad muy conocida, es decir, el cuento lo hace por acá o por allá. Es decir, el cuento lo hace por acá o por allá. En esa altura, el que tiene que tomar la decisión es que yo prefiero mejor abstenerme y no decidir, porque después puede venir a decir que si algo está en Alemania, por qué tomaste la decisión y a dudar de que estaba tomando la decisión con los doctores correctos. Al responder, pregunta de los asistentes al After Office organizado por la Jefatura de Promoción de una universidad muy conocida, Álvaro Rodríguez dijo que, pese a la turbulencia política, las empresas tienen posibilidades de crecer este año. Si toman las decisiones correctas, aprovechan las oportunidades de inversión y apuestan por potenciar el talento de sus colaboradores.